El Plan Maestro es una idea que surge a nivel central, digamos, de algunas instituciones que deciden hacer una reflexión amplia respecto de lo que debiera ser la política educacional docente en los próximos años. El Plan Maestro se estructura a partir de un consejo consultivo en el que están los representantes de las distintas entidades nacionales interesadas en el tema de la profesión docente, particularmente el Colegio de Profesores, el Consejo de Decanos de Educación, los Centros de Investigación Comercial, el CEP, la CONFES, etc. Es decir, los estudiantes de la CONACEP, la Vicaría de la Educación, en fin, es muy diverso. Son 20 instituciones más o menos las que convergieron en esta preocupación. Todos, por ejemplo, creen que profesores ser como en la carrera una de las carreras más fáciles porque, por ejemplo, tenemos dos meses de vacaciones, tenemos tiempo supuestamente, pero en realidad todo el trabajo que tenemos que realizar en el aula, aparte, tenemos que llevar a la casa. O sea, ¿cuál es el tiempo que compartimos junto a nuestra familia? Y, aparte de eso, el salario es súper bajo. Nuestra carrera está súper mal valorada. La metodología esta es sobre la base de preguntas. Nosotros lo que queremos es hacer que las personas, sobre todo los estudiantes de pedagogía, reflexionen respecto de lo que implica la profesión docente, el desarrollo de una profesión docente, a partir de las preguntas que a ellos les surgen. Entonces, esto se va construyendo a partir de las preguntas que van discutiendo. Cada uno genera preguntas, luego se discute, se analiza, se reflexiona y se va finalmente a llegar cada grupo que reflexiona a una pregunta para finalmente este foro, este encuentro ciudadano que estamos desarrollando hoy día en la Facultad de Educación, se pueda concretar en una sola pregunta de consenso, la cual esperamos exponer a la ciudadanía. Bueno, estos diálogos son demasiado relevantes porque acá se reúnen personas de diferentes escenarios. Tenemos profesores del sistema escolar, tenemos futuros profesores, profesores en formación, tenemos formadores de profesores y quién más que nosotros que somos los protagonistas, los que tenemos que discutir y reflexionar acerca de una temática tan relevante como lo es nuestra carrera docente. Queremos en el fondo hacer un llamado de atención a la ciudadanía, al país en general respecto de la importancia de la necesidad de recuperar la profesión docente como corresponde, dándole el estatus, el trato también, las condiciones mejoradas, para ejercer una profesión de calidad con condiciones acordes, porque la educación de calidad no surge sola, hay que tener condiciones para ello y creemos que este es el momento histórico para hacer el llamado de atención a la comunidad, a la ciudadanía en general, a pensar en los profesores. Bueno, actualmente el país está en una discusión en torno a la reforma educacional y una de las líneas se refiere a la necesidad de desarrollar una carrera docente, es decir, que sea atractivo para los estudiantes de enseñanza media, los mejores, que sigan esta carrera que es de una gran responsabilidad social. Aquí confluyen factores que son económicos, de vocación, de condiciones laborales y de proyecciones académicas y profesionales para quienes se dediquen a esta profesión.